desestimados este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo estamos en youtube estamos en facebook salimos también hoy en microcast deja ver si todo está bien a ver si estamos en microcas estamos en vivo y en directo en microcas así que estamos en tres redes este momento si no nos puedes ver por algún motivo no puedes escuchar también en microcast así que también estamos en vivo allá así que esa señores créanme que lo de rescalo estando vueltas sigue dando vueltas pero bueno a yo noche a yo noche siguen dando vueltas los rescatos unos quieren que se vaya otros quieren que se quede los señores si tu rescalos no recambias ñaño te vas a ir más pronto que volando porque ya como le dije ayer no es que sea hincha cuidado yo no soy hincha sino que rescalos tiene cuatro años y lo de ayer fue mejor dicho lo del domingo fue terrible para sus hinchas no para mí para sus hinchas porque yo no soy yo no como le dije yo no soy hincha nada ni por aquí ni por allá o ni de por aquí ni por allá séclico ese gringlante bienvenido gring lq a yo noche ahora es séclico yo no sabía eso bienvenidos bueno hoy tenemos previa de américa barcelona o barcelona américa tenemos los partidos que van a van a desarrollarse entre viernes perdón entre hoy mañana y jueves todo eso vamos a analizar hoy día y estoy revisando la américa parece que vení con sorpresitas por ahí ojo con eso barcelona ojo con eso barcelona sí cuidado cuidado te te sorprenden sí bueno vamos para allá pantalla 2 a ver déjame poner el teléfono acá porque quiero que también está conectado con fase buque sí con fase buque uy por gusto me quité la barba según una narizota vamos 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 vámonos con fase buque aquí está fase buque hay fase buque pero tenemos de que a ver esto es no si ahí estamos para el volumen sí ahí estamos saludos cordiales para toda la gente que está viendo en este momento estamos conectando ahorita y nos vamos para él a ver vamos primero con esto estoy a mí estos son los partidos que se van a ejecutar de la copa libertadores entre hoy mañana y jueves hoy tenemos 19 a las 30 barcelona américa barcelona américa recuerden que el repartido de ida fue 0-0 pero tenemos este partido barcelona américa en el estadio monumental 19 a las 30 recuerden que los ganadores de esta fe de estas llaves se van a la libertadores los perdedores se van a su americana eso lo voy a recordar otra vez porque 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 hay que tomar en cuenta eso dice partido bravo de barcelona así y lo vamos a analizar este plata táctico lo vamos a analizar porque es partido gravísimo y el partido gravísimo no sé algo pasó algo pasa con mi esta que me está saliendo solicitar anuncios no sé qué quiere decir eso bueno o sea algo pasó esperemos que no sea algo pues bueno ahí estamos entonces esto mañana 17 horas 15 estudiantes de everton estudiante lleva de ventaja 1 a 0 si ganó en su visita a everton 1 a 0 lleva la ventaja olimpia fluminense fluminense le ganó 3 a 1 olimpia y para mí este paz fluminense y para mí estudiantes pasa hasta ahorita estos dos están asegurados tienen pie y medio pero aún así los partidos se juegan barcelona américa está abierto de estronges católica está abierto esto es 19 horas 30 del juego para mí estos dos están seguros estos dos para mí pero hay que qué pasa todavía en los partidos de vuelta barcelona la tiene dura ya van a ver por qué barcelona la tiene durísimo de estronges católica por lo que hizo frente al plaza colonia de estronges ganó 3 a 0 al plaza colonia católica empató allá y le ganó acá mejor dicho le ganó a yanquito pero el último partido fue empate y este se encerró y cuidado allá este corre pero la ventaja que va a tener católica también es de altura un poquito más alto pero es de altura un poquito más alto de estronges pero es partido de altura vamos a ver esa convocatoria este parte táctico estoy estoy muy interesado en esa convocatoria y esta semana han dado duro a felipe caicedo que sí felipe caicedo que quiere venir que esto que ya no han contactado y lo demás ya vamos a ver este tema bueno estos son entonces los partidos de la copa libertadores ¿si? hasta el momento ¿si? hasta el momento vamos con la sudamericana esto es sudamericano todos esos partidos van a haber martes van a haber 5 partidos o sea hoy metropolitanos estudiantes oriente petrolero royal party general caballero sol de américa melgar ceciano y la carrera ñublense ¿si? metropolitanos estudiantes oriente petrolero royal party y caballero sol de américa 17 a las 15 hoy 19 a las 30 melgar ceciano la carrera ñublense 19 a las 30 es que en simultáneo con barcelona américa vamos a tener la carrera ñublense y también melgar ceciano y ahí están los resultados metropolitano metropolitano lleva ventaja 2 a 0 oriente petrolero lleva 3 a 2 porque ganó en su visita al royal party general caballero lleva una ventaja de 3 a 0 melgar empató 1 a 1 y la calera ñublense 0 a 0 el miércoles river play liverpool river play lleva la ventaja 1 a 0 sport boys ayacucho lleva la ventaja ayacucho liequito muchurruna lleva la ventaja muchurruna 0 liequito lleva la ventaja porque ganó en su visita y américa medellín en este caso medellín lleva la ventaja 1 a 2 frente al américa el jueves antofagasta unión española antofagasta lleva la ventaja 2 a 1 la guaira madeira madeira lleva 2 goles de ventaja guaireña nacional guaireña lleva la ventaja 1 a 0 junior la equidad 0 a 0 cerro largo wanders 1 a 1 9 octubre del fin 1 a 1 y guavirá wisterman la ventaja la lleva jose wisterman 4 a 0 entonces ahí está la parrilla de partidos que va a haber entre martes miércoles y jueves vamos a estar futbolizados esos 3 días y por supuesto nosotros vamos a tener muy en cuenta lo que suceda con barcelona con católica con liga de quito que es el miércoles 19 a 30 y con 9 octubre del fin la tenemos de pasar el partido liga de quito mucho runa el día miércoles así que una vez lo invitamos hoy ya también pasamos al partido barcelona américa así que también los invitamos si estamos bien este es el momento dice felipe de caicedo no ha pensado en regresar y la gente le ha pedido dios palos si esa es otra solamente para sacar contenido lanzalo de felipe de caicedo solo para sacar contenido lancemos lo de felipe de caicedo que eso nos puede rating que si que no que si que no que ya han hablado que ya está listo hasta una cuenta fake de la tri dijo bienvenido y todo el mundo cayó cuando veo la cuenta es una cuenta falsa si si pero para que como se asistía dice que ella que ella la actriz verdadera convocada felipe de caicedo oye por dios por gusto me quita la vara mira esta cosa que se ve aquí mira esta cosa y aparte la narizota por gusto me quité la vara y el bigote gracias gracias recalco gracias gracias recalco la gente ya se relaja por todo si empata el américa no pasa por penales si y ya vamos a ver esa situación porque el partido es complicadísimo ñaño créeme que todo esto hacerlo esto es un trabajo terrible para hacer esta hora de fútbol todo esto es terrible pero aquí estamos bueno sacamos esto ahora las posibles alineaciones de barcelona y américa son estas aquí van en simultáneo las dos ¿qué pasó ahí? la funda de costura un ratito la funda de costura la funda de costura ¿cuál es la funda de costura? ah esta que está aquí la funda de costura la funda de costura ya ya está no ha pasado nada bueno la funda de costura la funda de costura depende ya ahí está estas son las posibles alineaciones los onces de célico y los onces de marquinhos posiblemente sean estas en una alineación sale carcelén en otra sale piñatares pero piñatares yo no lo creo que pongan más veo carcelén entonces célico pondría a Burray Bayron Castillo que se lo quiere llevar Santos se lo quiere llevar Augusto a toda costa se lo quiere llevar a Castillo Aymar Rodríguez y Quiñones Leónel Quiñones medio campo carcelén Leónay Martínez como volante generador Castillo Erick como extremo derecho Preciado como extremo izquierdo y Mastriani estaría como delantero muy buena alineación me parece esto muy buena alineación sobre todo por la velocidad de Castillo por la velocidad de Preciado y como variante ponerlo a Martínez como medio centro ofensivo si tú quieres célico mando a Erick Castillo como medio centro ofensivo y a Martínez manda a la por derecha tú ves si lo haces no lo haces haces esa variante táctica cuando esté en el partido preferentemente y que los tres se roten Preciado a la derecha Castillo a la izquierda Martínez por el centro o Martínez por la izquierda Preciado en el centro Castillo por la derecha o viceversa Preciado en el centro Castillo a Erick me refiero si allá y Martínez en el centro como tú quieras hacer porque esos tres tienen buena velocidad si tienen buena velocidad y tú te encargarías de darle esa rotación pero ojo y dónde están los y dónde están los la sangre jueves la sangre joven si es lo mismo vamos a ver qué pasa con esta alineación ¿sí? vamos a ver qué pasa con esta alineación me gusta mucho sí me gusta esta alineación pero vamos a ver qué pasa porque aquí sí hay dinamismo la velocidad de Castillo la velocidad de Adonis Preciado el gran manejo de balón de Martínez que podría ser aprovechado Mastriani ya sabemos que también es un buen manejador de balón y si esos tres se combinan y ayudan a Mastriani puede ser puede dar muchas sorpresas adelante aparte de eso Bayron Castillo y Quiñones si yo fuera Célico solo pondría a uno puede ser a Neronay puede ser a Carcelén a cualquiera de los dos solo pongo a uno a Martínez lo pongo al lado de Carcelén o Leonay para que esté en la hormista y ahí en medio ahí en medio poner doble punta apreciado apreciado ya mismo le explico yo lo que haría pero apreciado lo pongo por la derecha a Martínez por la izquierda ahí lo pongo a Carcelén y adelante lo pongo a Eric Castillo ahí pongo doble doble nueve Mastriani y Garcés yo haría eso porque me estaría defendiendo solo con uno que es el fijo que es Carcelén Leonay Priñatares o quien quieras poner a Molina uno se lo pongo Martínez y Preciado harían labor mixta tuc 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 Preciado adelante de ellos dos se complementarían con los dos estoy respetando esa alineación lo que estoy haciendo ahí solamente había una haría una variante y Mastriani con Garcés adelante de Preciado si tú quieres perdón adelante de Castillo porque Preciado de Martínez a los lados si tú quieres mándalo a Castillo a ese lado y Pueblo Martínez adelante y de ante ellos dos a esas dos torres este que es definidor y este que es más técnico inclusive hasta puede trabajarse con media punta a Mastriani yo lo pondría como media punta un poquito atrasadito y aquí está y aquí a ver aquí estaría aquí estaría ahí estaría Garcés acá estaría Mastriani un poquito como media punta por el gran manejo de balón que tiene yo haría eso si fuese el técnico pero el técnico es célico y él verá lo que hace además está jugando de local no necesitas cuidar necesitas proponer y con dos buenos manejadores Preciado Martínez Preciado Castillo o Castillo Garcés Martínez cuidaría dos cosas cuidaría cuando el equipo defiende estarían los dos atentos a cualquier cosa por su gran manejo de valor y cuando recuperan ayudaría a los dos a los dos torres que están allí y a Mastriani yo haría eso y ya voy a hacer aplicación en la pizarra ¿por qué yo haría eso? porque esto te quiere hacer el equipo de América esto te quiere hacer ¿sí? te quiere hacer un 4 3 1 2 Patrick Iago Edelman Marlon lo mismo de la semana pasada Jailson lo mismo de la semana pasada Ale Juninho y Lucas Kahl serían tres volantes de contención porque los tres son tres volantes mixtos Lucas Kahl estaría como cabeza de área Ale Juninho en compañía de Lucas Kahl pero Juninho aparte de ser pivote o sea volante mixto en este caso de recuperación es un lateral puede ser inclusive hasta un interior Ale es un volante de pivote o sea un volante de recuperación pero cumpliría esa función también un interior es decir que por este lado vendría Ale por este lado vendría Juninho Matius Kahl es un medio centro ofensivo media punta es un medio centro ofensivo media punta Matius Kahl este es goleador 37 años y le ha resuelto muchos partidos a la América este que está aquí Wellington Paulista y Felipe es extremo si extremo izquierdo derecho media punta y delantero si se confirma esto que es la más probable porque la encontré hace pocos minutos el América MG te vendría con un 4-3-1-2 con dos delanteros y podría porque claro aparentemente es un 4-3-3 defensivo o 4-3-1-2 defensivo aparentemente pero el cabezaría nunca se me moría de allí Lucas Kahl porque Lucas Kahl es más podría ser incluso esta variante Marquinhos a Ale lo pone en el centro a Lucas Kahl lo pone en la izquierda y tendría a Yuniño y Lucas Kahl como interiores y Alex se queda allí porque Lucas Kahl es defensa central o pivot también y es marcador izquierdo derecho Lucas Kahl entonces puedo hacer esa variante Alex se pone allí Lucas Kahl con Yuniño subi y baja subi y baja subi y baja porque tienen esa proyección por ser ambos laterales sino que así los utiliza Marquinhos en el campo de juego entonces mucho ojo Barcelona con esta alineación mucho ojo porque si tú si tú en este caso me refiero a Célico no te das cuenta no te das cuenta de estas variantes que te quiere hacer el cuadro de América te podría complicar el partido yo aquí voy a hacer alusión voy a hacer alusión por aquí lo tengo algo pasó se movió esto no si no pasó nada deja ver si está si deja ver si está bien no si no se perdió hey que pacho que pacho se me fue se me fue el audio ahí está ahí está ya estamos bien a ver miren voy a hacer alusión al partido guaraní América ya lo vamos a hacer pero antes de eso vamos a leer mensajes dice plata táctico Felipe ni he pensado regresar ya eso ya eso lo le dimos la gente hace relajo por todo dice si ves se empata ya tantos palos dieron a Pedro Ortiz ahora lo necesitan urgentemente en MLC sí pero la culpa de eso es de de Mister de Mister rescalbo pues cómo se te ocurre mantener solamente Ortiz de Ortiz titular 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 y ese por ahí matando matando banca pues la banca se lo comió pues y cuando fue titular se lo comieron vivito todo bien pero es un aula todo bien usted se quiere hablar a castillo para qué para que le cobran la espalda pues por eso es verdad porque ya sabe que el paulista el camionato paulista es cosa seria bueno bueno vamos viendo vamos haciendo alusión vamos haciendo alusión al partido aquí lo tengo justamente aquí lo tengo para que ustedes también sepan guaraní guata guata guaraní versus América mg sino que quiero primero antes de mostrarlo en pantalla miren aquí está América 2 guaraní 3 miren que en ese partido aparentemente guaraní tenía la clasificación 2 a 0 chévere chévere y en ese partido y en ese partido alineó con Jailson Patrick Iago Eber y Pati y Marlon es esta estamos bien ahí lo puso hay un niño y un niño Lucas Carl y Ale lo mismo adelante lo puso a Felipe Acevedo Felipe Acevedo a Matius y a Paulista pero ahí lo puso 4 2 3 1 y después hizo cambios cuando este equipo no le respondió lo sacó a Marlon y a Eder lo sacó a Matius a Ale y a Felipe Acevedo y que creen lo que hizo ya voy a leer en los cambios que aquí los tengo tengo todo aquí en los cambios en los cambios que empieza a partir del del minuto aquí está minuto 41 empiezan los cambios aquí está el minuto 41 saca Pedriño entra Pedriño y sale Felipe Acevedo sale Felipe Acevedo y entra Pedriño ubicando esa posición primer cambio segundo cambio segundo cambio aquí lo tengo al minuto 73 saca a Ale a este que está aquí lo saca Ale y lo mete a Ramírez a Ramírez si Ramírez y aquí lo tengo justamente Juan Pablo Ramírez que el jugador si el jugador de la América que es un colombiano este Juan Pablo Ramírez que está aquí que sale que entra por por Ale este jugador que está aquí es un medio centro ofensivo ya sacas a este y lo pones a a este jugador Ramírez y ya lo acompaña a Matosinho si hasta ahí estamos bien chévere miren los cambios que está haciendo si de ahí saca a Eder si a Eder ese que está allá lo saca eso pasó en Paraguay lo saca a Eder y juega con línea de 3 o inclusive lo baja Lucas Kahl allá y Eder se va y entra Everaldo delantero siguiendo los delanteros no sigue la figura los delanteros luego luego saca a Matosinho a este que está aquí y pone otro delantero te juega con dos extremos un delantero si dos extremos un delantero y después lo saca Marlon y lo pone a Rodolfo otro delantero cuando hace estos cambios los primeros cambios cuando hace los primeros cambios me refiero me refiero que sale Eder y entra Everaldo sale Ale y entra Ramírez ahí empate el partido ahí empate el partido en América Mineiro porque el primer gol lo hace antes de los cambios antes de los cambios hace el primer gol antes de que salga Ale y Ramírez porque se dio cuenta que se podía ganar de partido y hace ese cambio Marquinhos entonces vámonos a la pizarra ahora vamos a la pizarra ahora voy a quitar esto un ratito y vamos a la pizarra pizarra está ociosa pizarra hoy día ¿no? esta pizarra está ociosa hoy día no sé qué le pasa tal vez porque porque es martes aquí está vamos a la pizarra ahora aparentemente esto es lo que quiere hacer el cuadro de América y esto es lo que pondría Zélico el primer tiempo te jugo así así tal como está pero cuando te hacen los cambios cuando te hacen los cambios me refiero así te juega a Ale lo puso acá lo saca Ale perdón saca Marlon y saca este y pone delanteros si así es saca Matiusinho y lo pone Enrique Almeida otro delantero entonces me cambia del 4-3-1-2 al 4-3-2-1 y si tú cambiabas la figura esto te hacía el América eso te hizo eso te hizo el América 3-4-2-1 con la figura con el cambio táctico que hizo lo mandas allí a Lucas Cal lo mandas allí a los dos que están que quedan allí si pones dos delanteros lo dejas a Wellington Paulista y te queda así la alineación y cuidado te repite eso cuidado te repite eso Barcelona por eso a los rivales se los conoce a los rivales no se los menosprecia a los rivales se los conoce y lo que hacemos aquí hola don Jimmy qué bueno que sé él y que hoy no ponga días estaba en curso de básquet tengo piernas duras uy chica está bien está bien después no pasa nada dice José Yucota saludos mi hermano hoy ganamos como sea vamos mi mamá y Barcelona vamos a ganar de Ecuador saludos José Yucota bienvenido entonces hay que tener cuidado con el América hay que tener cuidado empieza con 4-3-1-2 como lo vieron voy a poner otra vez voy a poner no voy a desaparecer esto así te va a empezar así empezó con el guaraní sí y eso te va a repetir hoy lo mismo te va a repetir hoy entonces luego de eso puedes sacar a Edel y a Marlon a Lucas Cal retrocedes hay un niño lo retrocedes te quedas con Juninho con Iago y Lucas Cal línea de 3 ahí te quedas con línea de 3 a Patrick lo subes sale sale Matiusinho pones otro delantero sacas a Felipe pones otro delantero entonces ahí está a Wellington lo pones en el centro ¿sí? y a los dos delanteros allí a Pedrinho y al otro lo sacas a Matiusinho y lo metes a Everaldo hombre por hombre entonces ahí te queda una línea de 3 y tranquilamente cambias la figura de 3 3 4 2 1 y se te vuelve ofensivo y por eso te ganó el partido y te forzó penales los cambios de Marquinhos fueron muy inteligentes repito yo estoy diciendo una proyección eso es todo lo que estoy haciendo no quiero decir con esto que este va a ser el gran porque podría repetir los mismos cambios como podría poner otros cambios pero esta situación tiene que tener muy en cuenta Barcelona esta situación tiene que tener muy en cuenta Celico porque donde Marquinhos te haga esta misma payasada te gana el partido si Marquinhos te hace esta misma payasada y gana el partido no te puedes confiar Celico ojo este equipo es impredecible y estuve chequeando como juega te juega 4 2 3 1 4 3 3 4 3 3 defensivo 4 3 1 2 y si quieres el 3 4 2 1 ya lo estoy investigando profundamente este equipo y ya sé que variantes hace hoy día que estaba haciendo esta situación yo digo voy a repetir la misma alineación del guaraní voy a investigar más y me encuentro con esta sorpresota el partido es bravo el punto débil si pone así te va a cuidar el resultado si empieza con esto te va a cuidar el resultado este va a pivotear porque este tiene 37 años te va a pivotear este punto débil no le veo no le veo punto débil este equipo si barcelona sorprende por velocidad le podría hacer daño le podría porque pone a castillo apreciado a martínez y a masterani a mí me gusta esta alineación por el dinamismo si me gusta esta alineación pero te va a taponar este equipo entonces volviendo acá te va a taponar voy a poner otra vez la figura lo voy a poner otra vez como estaba 4 este vas aquí aquí está Ale aquí está Juninho aquí está Lucas Kahl aquí está Matius aquí está Felipe aquí está Wellington aquí está Felipe aquí está Patrick aquí está Iago aquí está Marlon y el otro que no me acuerdo déjame recordar déjame recordar el otro que está allá sería en este caso Eder sí eso es la figura que te va a poner porque estos dos que están aquí este y ese son defensas centrales me refiero a Juninho y a Ale pero también son laterales o sea que aquí tienes dos volantes mixtos que te pueden ayudar a defender y atacar ahí me refiero a este a este que está aquí sí a este que está aquí sí me refiero a este que pasó a este que está aquí que es Alex y este que está aquí que está yo niño estos juegan vertical tú 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 este se mete por aquí se puede bajar esto y te hace el 532 este se adelanta y este se pone aquí y cuando haga los cambios este sube este sube este retocede este se pone aquí este se pone aquí este este paulino y estos son los cambios dos extremos si desde 9 de octubre le gana a Delfín 9 de octubre está más pensando en la sudamericana quiere llegar a fase de grupo a la sudamericana por eso descuida a la liga pro porque sabe que llegando a la copa sudamericana le va a entrar dinerito entonces que es mejor para 9 de octubre perder estos últimos partidos o ganar la clasificación a la sudamericana es más fácil que gane la clasificación a la sudamericana con lo que vi ayer de Delfín poquísimo poquísimo y solamente fue a empatar el sitio no le pudo ganar porque el Delfín hasta con la expulsión se puso se cerró peor que Concha aunque le tires a un caliente cerrado así el Delfín entonces Delfín no creo que se haya ido está aquí en Guayaquil Delfín no se fue está aquí en Guayaquil porque sabe que el jueves tiene partido con el 9 de octubre hoy hay Champions si tenemos cuatro partidos ya lo vamos a analizar ya lo vamos a analizar tranquilo ya lo vamos a analizar acá está muerto acá en un Facebook a ver voy a ver cómo está en Microcast porque estamos también saliendo en vivo en directo en Microcast a ver déjame ver en Microcast cómo está todo a ver quitámonos sí, sí estamos sí estamos pero no, no hay nada pasen también por allá en Microcast y dejen un pulgar arriba pasen también por Microcast y dejen un pulgar arriba otra vez desapareció ya voy a arreglar esto pasen por Microcast también los que tienen la aplicación vayan allá y denle pulgar arriba a la transmisión para que también ya y por cierto si hay nuevos me faltan dos para llegar al juego cuatro mil setecientos cuarenta me faltan dos así que a los nuevos de una vez pásense por allí y dejen su suscripción bueno, entonces esto es lo que podría pasar ñaños hoy y si Dios quiere en el postpartido estaremos en fuera del campo ¿sí? si Dios quiere ¿sí? si Dios quiere después que termine el partido Barcelona América estaremos en fuera del campo ¿sí? analizando el postpartido de Barcelona frente a América así que también una vez los invitamos este 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 cinturado narizón papadoso adiposo y todo el término de gozo va a estar fuera del campo ahora en la noche así que los invitamos una vez y una vez los invitamos ¿sí? saludos 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 David Humberto Calabajal saludos de la chemis saludos David Humberto Calabajal así que de una vez ya saben el partido sintonizan con nosotros porque vamos a estar en la previa en este tiempo y al final pero al final va a ser cortito porque yo termino allá así allá ¿sí? y no quiero y no quiero lamentar que ¡ay! ¡sí! cuidado cuidado Barcelona barcelonista lo hiciste es leña el emelexista pero donde hoy día no clasifiques ñaño a las libertadores y te vayas a Sudamericana te van a batir ñaño te van a batir igual que América contra Palmeiras sale goleado ay anoche ay anoche ay anoche ay anoche pero los partidos se juegan bueno entonces así están las cosas ya vimos en la parrilla de partidos ya hicimos un análisis previo a lo que va a pasar porque este es el partido importante de hoy mañana tendremos Ligue Quito Ligue Quito mucho runa que también lo vamos a hacer análisis mañana y el jueves haremos el de 9 de octubre así que hoy día vamos esta semana vamos a hacer programas seguidos tú 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 para que la gente se vaya enganchando ¿sí? para que la gente se vaya enganchando no haga desanimar a Jimmy ñaño es preferible conocer a tu rival no te desanime porque si ya sabes que te puede ser el rival te podrías dar una idea de lo que podría pasar en el partido pero si tú confías en tu equipo así yo te haya hecho esta cuestión no, mi equipo va a ganar como sea mi equipo va a ser esto mi equipo así tienen que ser los hinchas saludos de Babaoyo saludos corazones cruzados saludos de Babaoyo bienvenido y no se olviden dejen la suscripción para que cambies el número los nuevos dejen la suscripción ya falta poquito miren ahí pulgar arriba transmisión para que vengan nuevas personas eso también pulgar arriba eso es importante el pulgar arriba que nos den con nosotros ahí también ahí está arriba arriba este mensaje es un liminal pulgar arriba pulgar arriba pulgar arriba y la gente viene y por supuesto los que están pásense por Macrocast descarguen la aplicación regístrense y ahí encuentran este viejo loco solo en audio en podcast pero ahí estamos bueno así es señores hagan las apuestas si pasa a Barcelona pero repito a mí sí me gusta el designación lo que quieren poner es el disco a mí me gusta pero también depende de lo que haga este equipo repito voy a poder volver a poner las alineaciones y saquen sus propias conclusiones aquí están esto es lo que pondría Zélico esto es lo que pondría Marquinhos Zélico Marquinhos Marquinhos Zélico ya está ya está ya está mi bola sí sí eso dije que va a perder por eso estoy desanimado no estoy diciendo que va a perder cuidado porque los partidos se juegan nadie sabe qué va a pasar en 90 minutos nadie ni Rintintín ni nos tratamos nadie sabe por eso los partidos se juegan pero cuidado lo que te va a hacer en América cuidado y como ya hice este análisis yo loco tranquilamente esto puedo poner tranquilo gracias a corazones cruzados un abracito y recomienda el canal porque estamos en crecimiento y eso es importante estamos mucho en crecimiento crece 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 y ahí está sí entonces señores así están las situaciones estoy viendo acá un ratito estoy viendo un ratito acá no sé qué pasó hey no te duermas te duermiste ñaño bueno entonces está todo listo está todo chévere todo bacán un poco todo shampoo como dicen por ahí está todo listo ahora sacando esto voy a sacar esto se va se fue y también se fue lo de acá oye oye ñaño no te salgas así pues ñaño no me hagas eso pues no haga eso no haga eso no haga no sé qué pasó los conciertos terminan a la una en la mañana sí por lo general es así bueno vamos viendo lo de champions porque hoy tenemos champions también déjame ver espera te da me acaso te da más y sacar esto champions league champions sí hoy tenemos dos partidos no creo no creo que los pases pero el de mañana es posible más que lo haga hoy tenemos champions hoy tenemos como partido de champions hoy ñaño aparece ese poñaño ahí está hoy tenemos en partido de champions aquí está manchester united atlético de madrid y ajax frente al benfica a ver si está bien sí aquí estamos tenemos manchester united atlético de madrid ajax benfica el de aquí empate y el de acá empate en teoría si todo se da el ajax debería pasar el ajax pero aquí se van a enfrentar casi dos escuelas similares dos escuelas similares pero si el ajax impone su fútbol por la filosofía que tiene este para este puede pasar manchester united de atlético este se va a cerrar sin millones se va a cerrar y este va a depender lo que haga ronaldo si llega a pasar united por esas cosas del fútbol aquí el resultado sería apretado este que está aquí va a ser apretado desde ya se los digo un gol va a marcar la diferencia en este partido en el de acá podría también pero en este yo veo un poquito más de goles puede pasar dos a uno puede pasar uno a uno puede pasar exclusiva hasta otro dos a dos pero en este veo más más goles que en el de acá pero este va a ser apretadísimo y mañana va a jugar juventus villarreal aquí juega pervis y aquí el lile contra el chelsea aquí un clasificado ya chelsea chelsea se lo lleva al al lile porque inclusive tiene la ventaja de dos goles aquí está y aquí hay empate si juventus hace lo suyo hasta el partido cerrado va a ser este y puede definirse hasta por un gol en este allá allá listo agárrense oye ya pues ñaño yo crecé también en el canal de Twitter pues ñaño no dice que vas a ayudar bueno entonces señores también tenemos Champions hoy vamos a estar futbolizados hoy y mañana vamos a tener fútbol hasta por las narices y todo fútbol 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 pero entre los partidos de la Sudamericana y algunos partidos de la Copa Libertadores esta parrilla está buena sobre todo este partido y sobre todo el de acá estos dos esa parrilla está buena buenísima pero los partidos se juegan jajaja jajaja bueno entonces ya vimos los posibles partidos voy a ponerlo otra vez para que la gente esté pendiente ya vimos esto vamos a ver voy a quitar esto un ratito de la pantalla de Sumé y voy a poner recuerden estos son los partidos de la Libertadores Barcelona América 19 horas 30 hoy mañana 17 horas 15 estudiantes Everton mañana 19 horas 30 Olimpia Fluminense y el jueves The Strongest The Strongest Católica y hasta ahora ya hay dos clasificados Fluminense estudiantes porque ganaron sus partidos de visita y juegan los dos de local con un 0-0 los dos están clasificados esa llave ya está abierta y esa llave de acá también está abierta aparentemente la ventaja la tiene The Strongest porque le ganó 3-0 a Plaza Colonia pero Católica allá también en el Hernando Siles empató 1-1 con el Bolívar así que esta llave está abierta todavía yo no veo clasificado todavía allá la llave está abierta aparentemente Barcelona tiene un empate tiene empate chévere pero hay que ver a qué viene el América Minero con lo que ya vimos en la proyección y el análisis táctico que podría poner hoy el técnico Marquinhos la próxima viene Alfa Sustos Ayonoche y por supuesto en la sudamericana esta es la parrilla Metropolitanos Estudiantes hoy Oriente Petrolero Royal Party General Caballero Sol de América Melgar Cenciano y La Calera Nublense esos son los partidos de hoy los de mañana River Plate Liverpool Liga Equito Muchurruna Sport Boys Ayacucho y América Medellín y el jueves son ocho partidos La Guaira Madeira Yundo La Equidad 9 de octubre Delfín Antofagasta Unión Española Guaireña Nacional Cerro Largo Wanders y Guavirá Wisterman este contenido ya mismo lo subo allá en en la comunidad de la Copa Libertadores y de la Sudamericana esto también va a la parrilla de la comunidad así que para que ustedes también tengan allí y puedan saber cuáles son los partidos que van a estar entre hoy mañana y el jueves y por supuesto también lo del Chelsea lo de lo de Benfica lo de Ajax y todos los equipos que van a jugar por supuesto en los octavos de final de la Copa Champions League o la Copa de Campeones porque es Copa de Campeones pero le pusieron después Champions League ya entonces ahí estamos entonces listos esta es la parrilla que va a pasar no sabemos pero donde Barcelona tenga complicado a la Sudamericana va sus hinchas amarillos pueden estar tranquilos porque si no va a la Libertadores va a la Sudamericana pero te van a batir ¿no? ¿si? te van a batir así que cuidado ¿si? así que cuidado dice ojo que la carrera está en el ex asistente Miguel Ángel Ramírez está como el ex electrónico de la carrera aquí está la carrera la carrera la carrera ahí está con el yulense y fue el partido 0-0 ahí está saludos con Jimmy ojalá que pase Barcelona para que por lo menos tengan inspiración en luchar a la fase de grupos por la final de la monumental eso es otra porque ellos están diciendo que van a llegar a la final de 2022 en su estadio donde no pases a la Libertadores ñaño te van a batir por eso precisamente te van a batir la policía queremos ser finalistas en nuestro estadio queremos ser finalistas en nuestro estadio y donde no pase nada de saco de sal nada que sí que tú sabes yo no sé que esto es fútbol nada aquí se analiza ah saco de sal ya sabes es de fútbol ayo noche ayo noche pero hay demasiada gente ahí demasiado y solamente para el entretenimiento eso le gusta a la gente por el entretenimiento que puedo hacer yo para mí que los dos pasan Cristian Tiguerero pero el que podría dar mejor ventaja o mejor performance es la liga de Quito por aquí tuviera esa cuestión de espera aquí está pegadito pegadito que está cargando miren la interacción miren la interacción está bueno está bueno en la interacción en fase de busque miren esta imagen que está aquí este man que está aquí este man si lo recuerdan este man que está aquí esta foto es del 2015 ahí está en Atuntaki ahí está ahí está esta foto también Atuntaki ahí está o fue así sí fue en Atuntaki sí yo me acordé sí o fue en en Cuenca no me recuerdo pero hice Atuntaki hay anoche pero ahí está aquí el chanchito flaco ahí son bonillas saludos días ya compró el boleto para el partido de contra argentina no todavía no yo lo voy a ver como mente en mi casa ese esos boletos que ha habido un desorden total un caos total han habido hasta asfixiados y de todo porque no le sirvió el sistema online y lo fueron a vender a la cruda y hubo un respeto ahí a las normas de seguridad que da miedo cuidado después quedan así con el chancho flaco saludos de Roma ahí se hizo moñía ya pues ñaño colaborarlo con el canal aunque seamos mandando unos dos dolaritos ahí ya está un tal un tal un total caos en la venta de entradas hasta se roban el colchón de las personas que van a buscar a buscar boletos se les llevan colchones se les llevan todo y ahí aguantando sol desamundistas operación ecuatoriana de fútbol y por qué no arrastra la plataforma para vender boletos online que es más fácil y ahora mira cuidado cuidado te viene un problema grave por el asunto del COVID porque donde hay un rebrote por esa situación ñaño cuidado cuidado dejan al fútbol otra vez cuidado porque aparentemente se está recuperando pero eso de los boletos ñaño ahí no digo no más ahí no más la dejo aquí está a chancho flaco yo no sé qué es chancho flaco yo no sé pero ahí está con dos zanahorias una cebolla con un gorrito un apio la manzana de la boca por dios que es igualito a mí por la papada igualito a mí bueno y no más y no más ya te fuiste chancho flaco te fuiste ya te fuiste ya se fue chancho flaco si se fue chancho flaco allá anoche bueno entonces señores ahí está todo ustedes dirán qué pasará ahora de noche pero ya por lo menos por lo menos vimos la proyección de lo que podría suceder y por supuesto no se olviden que estamos en microcast voy a poner esto un poquito más al centro porque está muy muy ahí aquí está estamos en microcast estamos saliendo en vivo en directo en este momento en microcast descarguen la aplicación google play app store regístrense y por supuesto búsquenos aquí está aquí está esto no es aquí está como como buscarnos y como canjear los 50 microcoins aquí está en este video aquí les explica nos buscas nos vas al sexto si te vas a la tienda pones el código ahí está ves código y me canjeas ahí están sus 50 microcoins luego te vas otra vez a la sexta ahí está ves 50 te vas a través a la sexta ponen los 50 pones tu mensaje excelente trabajo que le chancho como tú quieras ok y ya recibimos los 50 microcoins ahí está así que esto pueden hacer en microcast búsquenos regístrense hagan efectivo esos 50 microcoins si quieren y ustedes lo conservan si no enviamos a la aplicación para que también eso nos llegue a nosotros pero ahí estamos si ya mira si Barcelona clasifica a la sudamericana yo me pongo esta peluca roja si Barcelona clasifica a la sudamericana yo me pongo mañana esta peluca roja de verdad ya ya y si yo te baneo un día ya está claro repito miren esta no me pongo esta peluca aquí está la peluca así me la pongo me la pongo así ya y los lentes y las gafas locas así que si Barcelona va a la sudamericana mañana yo amanezco desde desde que mejor dicho desde que inicio la transmisión hasta el final me pongo la peluca roja con las con las gafas redondas y con todo el partido y todo el partido voy a toda la transmisión voy a estar así promesa voy a scout ya no puedo lavar porque ya me la quité ya no puedo ya dije lo que voy a poner la peluca eso es peor todavía la peluca roja y y las gafas ya está dicho si Barcelona se va a la sudamericana ya y si todavía hay más hasta en fuera del campo puedo aparecer con esa peluca roja dice champions champions de más son cuentos hoy allí me pone más ya puse a los chanchos flacos se les sube la vida ruina a chanchos flacos se les sube la vida ruina está 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 amarillo sólo por inteligente esto esto es estos amigos y argentina para el gane pobrecito esos manes que se amanecieron a empujones y donde de argentina así y donde en argentina pobrecito es que donde gana argentina aquí en año yo me voy a reír porque por gusto lo bajaron de allá acá por gusto si persona pasa no no me hago tatuajes yo no me hago tatuajes ahora sí puede ser uno temporal que veo por ahí que se ponga aquí propongo aquí en la mano ya si persona clasifica me pongo un tratado temporal no de esos de no 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 puedo ponerme en este caso en la espalda no puedo ponerme ningún tatuaje no puedo pero si encuentro un tratado de temporal de barcelona me lo pongo en la mano si lo encuentro si no pues ya queda para la próxima pero está tu acepta para esto es permanente y yo no me pongo no lo haría por cuestión de salud no lo haría no puedo la nariz roja ya buscar la nariz roja aunque podría estar y por último me creo una nariz roja ya así que si clasifica hoy barcelona me busco esa situación para el temporal trataje temporal pero si no clasifica barcelona a la sudamericana hasta puedo aparecer en fuera del campo con la peluca roja hoy sí un trataje temporal ya un trataje temporal me pongo ya un trataje temporal de lo que sea me lo pongo ya eso es fácil y eso se remueve pero un tratado de este planeta no no puede por cuestión de salud no puede no puede entonces está dicho está dicho está dicho clasifica barcelona tatuaje si no clasifica barcelona hasta con la peluca roja puedo aparecer a la noche así que de una vez le voy a decir a víctor y de una vez lo va a decir a víctor y si católica se va a su americana ya también me pongo la nariz roja ya la peluca y la nariz roja si sea la católica a la sudamericana ya está dicho ñaño yo lo cumplo y ese vídeo lo saco y lo subo a redes yo sí de ninguna mariluna de ninguna año ya te mandé un día yo escojo el día puede ser mañana puede ser pasado pues el domingo yo escojo el día así que ya sabe está la apuesta nada de barajo yo no me barajo y ahora ya le voy a decir a víctor así que yo le digo sí para que incluso la gente vaya también la gente la gente de aquí inclusive en la noche lo va a promocionar en el partido gente si hoy clasifica barcelona yo en fuera del campo me voy a poner peluca roja pero si clasifica su americana barcelona yo me pongo peluca roja pero si clasifica la del libertadores voy a hacer un tatuaje temporal sí y lo mostraré pero en este momento no puedo porque ahora por último por último hasta me puedo hacer un escudo por ahí y lo muestro ya lo muestro por último ya ya listo listo ahí vemos que hacemos este david huerto trabajal ahí vemos que hacemos inclusive hasta te puede invitar programa no hay problema ya entonces clama creo que el agua sí que sí que persona hasta yo mismo eliminó un tatuaje rapidito ahí tú 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 o por último o por último ya voy a hacerlo más fácil si clasifica barcelona voy a dejarlo y listo listo la impresión si clasifica con ese escudo voy a aparecer toda la noche en fuera del campo con el escudo barcelona puede ser en la frente puede ser aquí apegado como tú quieras si clasifica barcelona hoy a la lección américa a las libertadores ya está claro ya saben ya saben yo no y yo no y yo y yo no tengo barajos yo sí lo hago yo sí lo hago ya ya listo te invito por la mente para el día parece que para 8 abril no y por cierto el día 9 de abril que se cumple tres años de la muerte de dos años pero de la muerte de roberto román del abogado roberto román la hinchada que quiere seguir vamos a hacer una romería si no vamos a encontrar todos este vamos a estar víctor de cabezón no sé si está para la praja larga y yo me siento como familia prácticamente baja larga va a estar johnny y todas las personas que quieran ir a la puerta 8 del cementerio general el día 9 de abril así que de una vez le hacemos la cordial invitación para que nos acompañen a esa romería el día 9 de abril la fecha la hora está por confirmarse pero me imagino que sea en la mañana así que la gente está invitada a ir a esa romería para visitar la tumba del viejo loco sí y que gracias a viejo loco existe momentos deportivos ese gracias a viejo loco y aquí hay un discípulo prácticamente un alumno de él que prácticamente sigue sus pasos y qué ya está formando parte también me sería mi tercer programa en fuera del campo mi tercer programa el de hoy así que de una vez a la gente le hago esa cordialmente esa cordial invitación y por supuesto sigan afuera del campo sigan yo sé por qué se los digo siguen afuera del campo no dejen de ponerse contenido porque no sería bueno llegar a en este caso a saber alguna vez que fuera del campo desaparece sí ya lo dije ya lo dije esperemos que no sé si pero ayuden afuera del campo ayuden de verdad ese programa debe permanecer por mucho tiempo todavía y si está en mí también ayudar a eso pues ahí estaré también así que saben 9 de abril romería a la tumba el viejo loco cementerio general puerta 8 y para los que deseen y también que se ponga la camisa de personas y pierdes se pasa a libertadores ya pero ojalá que se pueda ver ya yo me pongo la camisa de personas en fuera del campo ya yo me la pongo no hay problema mejor así ya si gana barcelona la clasificación a la libertadores mejor me pongo si tengo una camiseta amarilla y ahí la tengo la pongo ya no hay problema yo me la pongo y voy a estar todo todo el programa con esa camiseta pagando la apuesta ya vamos si mira si clasifica barcelona camiseta amarilla si clasifica barcelona a la sudamericana peluca roja está todo hecho ya rosa melán melán no ecuador es un país que sólo funciona en altura sólo que queremos aceptarlo se demostra de guayaquí contra argentina si totalmente totalmente estoy estoy totalmente de acuerdo con rosa rosa o roso no lo sé pero estoy de acuerdo porque donde ecuador pierde contra argentina ahí queda demostrado que cual sólo funciona de arriba buen mensaje buen mensaje por cierto los sonistas están bravos porque casi todos los programas se habló más de melec que de barcelona hay una noche en años hay una noche es que era un post partido solo de melec así como el post partido solo de barcelona hay algo más solo de barcelona pero en el vídeo de barcelona tuvo más interacción que el otro pues vamos pantalla 1 momentos deportivos ese presente ya estamos en pantalla 1 no tengo camiseta de la católica pues no tengo camiseta católica pero ya mí así clasifica católica las libertadores me pongo una camiseta azul que es del inter me la pongo ya aquí en el programa porque fuera del campo sea la de barcelona y embelec pero me pongo el programa la camiseta azul de el internacional del inter de milán que le tengo por cierto ahí está si si pasa libertadores me pongo la camiseta ahora en fuera del campo me la pongo pero me sale una advertencia cada vez no lo sé pero ya voy a revisar qué pasó porque me sale eso sí sí puede haber puede haber rebrote totalmente de acuerdo puede totalmente haber rebrote este esté por esta situación y ya en china y derrote ya en china y rebrote hay 4000 casos en china de un rebrote cuidado el rebrote también acá saludos la verdad es que católica es un equipo con mal fútbol juega feos pero apoyando ojalá clasifique lo que pasa que él lo que quiere poner su técnico el nuevo técnico es un 433 ofensivo pero aún no le no no consolida esa situación ya x7 manejar el 433 ofensivo pero como aún le cuesta a la católica no sé por qué porque eso lo manejaba también el sache escobar le cuesta por eso le costó el partido frente al de estronges porque le faltaron variantes le faltaron variantes pero está todavía a 90 minutos de llegar a la zona a la con libertadores o ir a sudamericana donde se van los dos a la sudamericana tendremos cuatro equipos en sudamericana y dos en libertadores si saben cuál es el mensaje que está dándonos que sólo tendríamos dos allá arriba pero en la sudamericana cuatro equipos y eso hablaría de que el nivel de ecuador sigue igual cuidado con eso ojalá que no se dé eso ojalá y barcelona y católica vayan a sudamericana pero donde se da eso sólo vamos a estar pendientes de independiente y embelec y barcelona con liga con nueve de octubre que para mí son los clasificados y con católica cuatro en sudamericana bueno nada más señores nada más así que nos vemos señores ya saben suscríbanse al canal recomienden el canal pulgar arriba y por supuesto ahora de tarde desde las 18 a las 30 recuerden la previa barcelona américa desde las 18 a las 30 y si puedo desde las 18 horas mejor todavía así que siguen al canal y por supuesto en la noche fuera del campo en la noche desde después del partido está entre nueve y nueve y media fuera del campo así que de una vez los invitamos pasen bien momentos deportivos que se presentó play forma deportivos en el ecuador y el mundo hasta la próxima y Gracias por ver el video.